A finales de junio se termina completamente la obra y ahorita estamos viendo bastante avance en lo que son las gasas de incorporación y desincorporación de aquí de la autopista. Y yo creo que es un tiempo real, prudente terminarlo por el proceso constructivo de la obra. Hay semáforos en la parte de arriba del puente, esos semáforos son semáforos inteligentes que van a darle seguimiento al crucero inglés. Así se llama el crucero que va a estar ahí arriba, va a ser crucero inglés. Esperemos que no tengamos complicaciones ahí con la comunidad, porque va a estar un poco raro ese primer crucero que vamos a tener en los aritos de ese tipo. Sí, sí tienes toda la razón, va a faltar infraestructura en la conexión de Bolívar Juárez y conexión con la José Aros. Nosotros lo platicamos en su momento con Sidúe y sí nos comentó que sería una obra extra, darle seguimiento a esos cruceros. Sí va a aliviar, sí va a aliviar el tráfico debido a que ya no va a haber las vueltas en U que se daban ahí en el acceso a McDonald's. Entonces eso va a favorecer mucho porque no va a estar el alto continuo. Ajá, exactamente, va a haber un espacio de los semáforos que están ahí contemplados en la arriba del puente a la bajada del puente Machado, para el lado del McDonald's, igualmente acá al lado de la José Aros. Entonces sí va a haber una transición ahí que va a ser considerable. ¡Gracias!